Este es un podcast de entrevista en el cual no nos hacemos responsables de las opiniones de los invitados. Nos hagamos conscientes que existen los ángeles de luz y los ángeles terrenales. Tú no puedes pedir que el ángel venga y cambie tu vida o que Dios venga y cambie tu vida. Él te dice cómo, te manda a los ángeles para que veas el camino, pero el que tiene que accionar es uno. Yo lo que hice fue durante 20 años me estuve documentando, me estuve preparando para tener la certeza de cómo dar un mensaje. Seguramente has escuchado hablar de la terapia de ángeles, de que los ángeles te hablan y te acompañan. Y a veces te has de cuestionar, pues, ¿dónde? Si yo no lo veo, si yo no lo siento, por más que los convoco, no aparecen. ¿Qué sucede con esto? ¿Quieres saber más y cómo permitir que los ángeles transformen tu vida? No te vayas. Escucha este podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida de nuevo a un episodio más de este podcast, Vive Más Libre. Yo soy Iván Martz, contento de que nos sigas acompañando. Y el día de hoy con un tema que a mí me tiene fascinado, intrigado, interesado, que es el tema de la comunicación con los ángeles, estos cómo pueden transformar tu vida, creer o no creer en ellos. Y para esto tenemos una invitada muy especial que me queda claro que ya antes de empezar a grabar, ya nos empezó a dar algunos mensajes aquí interesantes. Ella es Cintia Ramírez, es angelóloga, es maestra espiritual, terapeuta cuántico angelical y, bueno, tiene certificaciones en un montón de cosas que no me dijo todo lo que hace porque dice que se quiere enfocar en la esencia de los ángeles. Y, pues, nos viene a hablar de esto, de la existencia de los ángeles y cómo esto transforma nuestra vida. Gracias, Cintia, por aceptar la invitación. Encantado que estés aquí. Ay, gracias, gracias a ti. Para mí es un gozo y un placer poder compartir esta información tan hermosa que yo digo que siempre ellos nos llevan al lugar correcto con las personas indicadas para seguir evolucionando. Y los ángeles, claro que existen. Y aunque a veces no entendemos esto, ¿no? Porque, ay, cómo esta persona es la indicada si lo único que viene me genera estrés, me genera no sé qué tanto. Pero ahorita nos vas a ir explicando estas cosas. Pero, bueno, a ver, ¿cómo es esto? Porque a veces pareciera utópico, ¿no? Sí, los ángeles, y tú pídele a tus ángeles, y tú haz tus oraciones o qué sé yo. Pero, a ver, ¿cómo es que existen los ángeles? ¿Qué son los ángeles? O sea, son estas figuritas con alitas o típico que la dibujan así, ¿no? Así es como los vemos, como se representan los ángeles, que son ceros alados. Pero realmente los ángeles son energías de luz, son seres de luz, son energía y seres divinos que Dios creó para acompañar a la humanidad en la evolución. Todas las personas, Iván, todos, tenemos un ángel guardián, el famoso ángel de la guarda. Y es real. No los vemos porque se representan como energías. Sin embargo, si tú eliges verlos como las figuras con lo que los representan, con alas, se te pueden presentar como seres alados, como seres divinos. Porque a mí me ha tocado ver Arcángel Miguel, Arcángel Rafael, Arcángel Metatrón. Y cada uno de ellos tiene una personalidad muy especial. Los ángeles y los arcángeles son seres que vienen a ayudarnos, pero tienen diferentes jerarquías. Ok. Sí. O sea, hasta ahí hay niveles como quien dice. Claro, hay niveles. Serafines, querubines, ángeles, arcángeles, potestades. O sea, aprendices que luego van evolucionando, por así decir, a después convertirse en ángeles con potencia. Y cada ángel y cada arcángel o cada serafín o cada querubín tiene una misión, ¿sí? Hoy me quiero enfocar a explicarles porque es mucha información en ángeles y arcángeles, ¿sí? Los ángeles son los que están más cerca a los humanos, que es el famoso ángel guardián y todos tenemos un ángel guardián. Ok, pero perdón que traes mucho, mucho que decir, pero así como para entenderlo peladito y en la boca. Decimos, ¿cómo es que tengo un ángel? O sea, ¿dónde está? ¿Lo traigo atrás? ¿Me estás diciendo un secretito? O sea, ¿cómo? A lo que voy es, nos desconectamos mucho, ¿no? Y porque no creemos en, o sea, ay, qué bueno que tengo mi ángel, pero en el fondo creo que no creemos que está ahí. Por lo tanto, el no creer, no sé si sea una limitante para que él esté ahí y nos acompañe. Es decir, si lo tengo, ¿yo soy el que bloquea su participación en mi vida? Excelente pregunta y comentario. Muchas gente me dicen, ay, claro que no existen, yo nunca los he visto, no lo siento. Además, mira cómo estoy, o sea, ¿dónde está mi ángel? Nosotros lo bloqueamos. Ellos siempre están ahí. Y hay un ejemplo hermosísimo que a mí me dio mi ángel de la guarda y me dijo, Cintia, siempre estamos aquí, pero somos como la persona idónea para ayudarte en todo y a la que nunca pones a trabajar en nada. Porque tú quieres seguir haciendo todo con tu propia fuerza. Y Dios me mandó para ayudarte. Si tú le abres el camino, hay una frase muy hermosa que yo siempre a mis pacientes o a mis alumnos les invito a decir, ¿no? Ángeles y arcángeles, seres de luz, les doy permiso de ayudarme en mi vida, de ayudarme a evolucionar. Déjenme saber mensajes, señales, caminos para que sea más fácil mi evolución. Cuando tú abres ese canal. Literalmente tienes que expresar, les doy permiso. Les doy permiso, o sea, lo tienes que hablar. El decreto, la palabra. No es de que lo piensas, es tal cual se los dices, como si tuvieras a alguien enfrente. Sí, y aunque no lo estés viendo, o sea, yo les digo, no te sientas mal. Claro que cuando lo hacemos acá en una meditación y algo, pues es algo muy bonito. Pero toda la gente que nos está escuchando, si tú crees o no crees, ellos existen. Que tú los quieras ver o no los quieras ver. O sea, contigo sin ti o a pesar de ti, ahí están. Ahí están, o sea, siempre ya están. Pero en el momento que tú les dices, bienvenido a mi vida, gracias por estar aquí, ángel de mi guarda. O arcángeles, porque todos tenemos el ángel de la guarda y los arcángeles. Ellos te ayudan de una manera impresionante. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Yo los invito a que hagan la prueba, Iván. O sea, si tú les dices, por ejemplo, llega a un centro comercial y está atascada el estacionamiento, ¿no? Y tú le dices, ángel de mi guarda, te pido que me ayudas a encontrar un estacionamiento en el primer piso enfrente de tal tienda. De mí se acuerdan. Yo lo he hecho muchas veces porque hay veces que hago la prueba y ¡pum! Susa. ¿Pero qué pasa si no pasa? Es cuando a lo mejor la gente que no creyó en que era, o sea, dice, ay, entonces era puro rollo o no siempre sucede o qué. No siempre tiene que suceder lo que tú les pidas. O de la manera en la que tú lo pidas. De la manera que se los pidas. Ajá. Porque ellos siempre van a hacer lo que sea para tu más alto bien. Eso. Pero un estacionamiento, pues como quiera, ¿no? Como quiera. No es así de que si estacionas acá no va a trascender tu vida, ¿no? Sí, o sea, pues no te lo doy en el primer piso, pero sí te lo doy a lo mejor en el segundo. ¿Sí me explico? Porque en el segundo está más cómodo la escalera. O sea, ellos siempre ven más allá. Y tú dices, ah, es que no, no fue exactamente como yo quería. Ok. Pero te dio el estacionamiento. En otro piso. Y no enfrente de la tienda, pero a un ladito del elevador y porque había menos gente. Y una pregunta, o sea, es al principio hay que empezar a hacerlo aunque no lo creas. Es que así accionas. Es como, ay, a ver, te pongo a prueba. A ellos les encanta que los pongamos a prueba, ¿eh? Les encanta el reto. Les encanta el reto, ¿no? Es como, ah, ¿no crees en mí? Vas a ver como sí. Otra de las formas que se manifiestan padrísimo es cuando te encuentras plumas en tu caminar. Plumas de aves de diferentes colores. Ok. Que dices, es que no hay manera que haya una pluma en este lugar. Que llegas, por ejemplo, una vez yo llegué a mi consultorio, todo cerrado y había una pluma amarilla en mi escritorio. Y yo así de, ¿cómo? ¿Cómo de dónde, no? Y yo esos momentos, porque cada color tiene un significado. Aparte, o sea, se fijan en qué tipo de pluma darte. Las amarillas es felicidades, lo estás haciendo bien, avanza. La pluma, por ejemplo, blanca, ¿no? Es, trabaja en tu fe, trabaja en tu pureza, en tu castidad, o sea, de ser tú uno mismo. Y si no te las encuentras, es que te falta conectar. Te falta creer un poquito más en ti. Todos creemos en algo. Todos creemos en algo. Y es algo que necesitamos para poder sentir paz en el corazón. Creas en lo que creas. Yo siempre les digo, esto no se trata de una religión. Sí. Es espiritualidad. Y la espiritualidad no se trata de que te la pases rezando 24-7. Se trata de que conectes y sientas a Dios dentro de ti. Y los ángeles lo que vienen a hacer es, te facilito la vida. Déjame ayudarte. Dios me puso a tu lado para decirte tal cosa, para ayudarte en tal cosa, para que vayas por un camino más sencillo, para que no te tropieces tantas veces, para que soluciones tu vida. Entonces, ángeles de luz. Ojo con esto. Es muy importante también. Cuando pidan la presencia de sus ángeles, siempre digan ángeles y arcángeles de luz. De luz. De luz. Porque también hay de otros. Sí, hay de oscuridad. Ok. Y hay que estar muy atentos porque esos ángeles de oscuridad, no es que sean malos, ¿no? Pero pues no son tan confiables. No son tan buena onda. Llegan y se disfrazan de que todo es muy bonito y luego te complica la situación, ¿no? Entonces, sí me gusta. Yo al principio no lo decía, no lo entendía. Yo siempre decía ángeles y arcángeles. Pero cuando conocí a los de oscuridad, dije, ay, no, no lo vuelvo a decir así. O sea, estamos en un mundo dual, por lo tanto, hay ángeles que ayudan. Sí, hay de todos. Yin, yang, luz, obscuridad, bueno, malo. Ángeles de luz y ángeles de obscuridad también existen. Entonces, yo trabajo con los ángeles de luz, con los guías espirituales, con los maestros, con las personas que ya trascendieron, que se vuelven guías. La mediumnidad y la canalización, que es el don. Mediumnidad es medium. Medium. Ser un medium entre una persona y otra. Entre la divinidad y la tierra. Entre estos niveles multidimensionales. Las personas que somos mediums, tenemos el don de poder escuchar. Todas las personas, Iván, tenemos los dones. Ojo, no nomás cintia. Hay que hacer una pregunta que te iba a hacer. O sea, es nada más para gente iluminada. No, 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 cero. Para nada. Todas las personas, por naturaleza, nacemos con cuatro dones. Que los desarrolles o no, eso depende de ti. Que lo creas o no, depende de ti. ¿Qué hacen los ángeles? Te ayudan a desarrollarlos. Cada ángel te ayuda en ciertas áreas de tu vida. La mediumnidad y la canalización, ese es un don que a mí se me despertó a los 16 años. Muy conscientemente. Desde antes yo oía, pero no hacía caso. Pero el poder escuchar desde los 16 años, después de que subí tres semanas en estado de coma, yo tuve una conexión muy directa con estos seres arcangélicos. Yo me la pasaba viendo colorcitos de todos, de diferentes colores. Y ellos me iban diciendo quiénes eran. Entonces, al despertar, me explicaron muchas cosas de esta dimensión. Ok. Y desde ahí. O sea, estamos en el mismo plano, pero en otra dimensión. En otra dimensión. Son como portales. En otra frecuencia de vibración. En otra frecuencia vibracional. Son como portales. Entonces, nosotros normalmente estamos en la 3D, pero ahorita ya entramos a la 4, a la 5 y a la 6. Es facilísimo, quiero que sepas. Ok. Cada vez la frecuencia se va alineando al amor. Aunque no lo creas, la humanidad en este despertar espiritual, lo que están haciendo los ángeles es ayudarte a transformar tu vida para que vives en una frecuencia más elevada. A ver, yo pienso esto, no sé si va en dirección en lo que tú estás comentando, que parece que o estamos en un mundo caótico, desconectado, etcétera, pero a veces yo digo, esto a lo mejor es parte del plan de date cuenta, que nos va a llegar a, nos tiene que llevar a darnos cuenta que necesitamos despertar de esto, pero no todo mundo se da cuenta de esto. No todo mundo se da cuenta o los que se dan cuenta prefieren quedarse dormidos. La espiritualidad, Iván, a mí me la ha mostrado mucho Arcángel Gabriel, que es el mensajero de Dios, y ahí me ha dicho, de hecho, uno de los mensajes que tengo en el oráculo de ángeles dice, la espiritualidad no es pasarte rezando todo el día, sino es volverte en una persona sin juicio, sin crítica, viviendo feliz, en amor, en tranquilidad. Y ahí, o sea, estás tú alineado, fíjate, inconscientemente, a lo mejor tú no te habías dado cuenta, pero el vive más libre es sé tú, sé verdaderamente feliz. Porque la principal misión para la que Dios nos mandó de nuevo a vivir una experiencia terrenal en esta escuela tierra es para ser felices, vivir en amor y evolucionar el alma. Y la felicidad es una parte que no nos permitimos porque juzgamos, porque criticamos, porque nunca estamos en paz con otros. Entonces los Arcángeles lo que hacen es ayudarte a entrar en una frecuencia vibracional de amor y cada vez más, aunque estamos en un mundo como ese estucaótico, y eso es normal porque siempre va a haber dualidad. No puede haber pura paz si no hay oscuridad. Para poder entrar a esta frecuencia vibracional de amor, tenemos que conocer la oscuridad y esa oscuridad que todos tenemos y también la que está en la humanidad. Entonces, si cada vez somos más los que trabajamos en esta frecuencia de amor, en congruencia, en felicidad, en transformación, porque la vida tiene retos, la vida tiene cosas que tienes que vivir. Ahora sí que si no, qué chiste, ¿no? No, o sea, digo, no, no hay perfección. Aquí venimos a aprender, pero podemos aprender desde el amor o desde el miedo. Y los ángeles te ayudan a que lo hagas desde el amor, desde el gozo, desde la felicidad. Una pregunta que a lo mejor, este, pocos, no sé, a lo mejor te la han hecho, ¿no? Pero, ¿cómo creer, no? Porque a veces, ay, a lo mejor está diciéndome cosas que se le ocurrieron o ya sabe qué decir. O sea, ¿cómo creer que sí hay personas como tú que realmente ese mensaje es un mensaje fidedigno, ¿no? Porque, pues no, porque a lo mejor ella trae su onda o él, ¿no? O sea, en el caso de los ángeles, los terapeutas, porque yo he escuchado gente que, pues no sé, me dijo esto, pero ay, no sé si se le ocurrió, no sé. Y ya ves cómo hay de farsantes y cómo hay de no sé qué, pero, ¿cómo, cómo, cómo percibir o qué apertura deberíamos tener? Porque si te acercas a alguien que te diga esto es porque hay algo en ti que quieres saber, pero, pero si está el juez, como decías ahorita, que dice, pues sí, pero no. O sea, ¿cómo, cómo abrirnos o percibir si realmente eso, eso está llegando para mí a través de otra persona? Bueno, primero que nada, yo siempre les digo a mis ángeles, a mis guías y por supuesto a Dios, porque yo todo lo trabajo desde la fuente creadora. Llámale como le llames, para mí es el creador, el todopoderoso, Dios, Maestro Jesús, Espíritu Santo. Y no se trata de que tú lo tengas que creer. Claro. Yo siempre le digo, mándame a las personas que más puedo ayudar. Ok. A las que más puedo dejar sembrada esa semilla y a las que puedo acompañar en su proceso terapéutico. Ya. Sí, porque yo no vengo a salvar tu vida, yo no vengo a resolver tu vida, ni Los Ángeles tampoco. Ojo con eso. Sí, porque luego échame la mano y yo aquí me siento a ver que no. Ellos te van a guiar, te van a dar el camino más sencillo. Que tú lo hagas o no lo hagas, eso ya depende de ti. Sí, claro. Siempre. ¿Cómo saber si estás con una persona que realmente está trabajando desde la luz? Sientan a su cuerpo. Ok. Punto número uno. Pidan siempre que los lleven con la persona correcta. Yo no estoy diciendo que sea yo la correcta o no. Si tú le pides a Dios que te lleve con la persona que realmente te va a acompañar en el proceso que tú tienes que sanar, ya sea un duelo, ya sea la prosperidad, la pareja, el perdón, la ansiedad, la depresión, porque, bueno, trabajamos temas absolutamente de todo. Y hay uno que trabaje todos esos juntos. Sí, sí, claro que sí. Ya sé, pero varios ya están. Sí, 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 no, palomita, palomita. Porque se trabajan todas las áreas de la vida, todas. Sientan la intuición. Ese es un don que tenemos. La intuición es el don de la sensibilidad. El de yo siento, yo presiento, por aquí sí, por acá no, esto me late, esto no me late. Déjense llevar por su ser sabio. Todas las respuestas, todas están en el corazón. Lo que pasa es que cuando tenemos tanto dolor, tanto odio, tanto resentimiento, no nos escuchamos. ¿Qué hacen los ángeles? Ayudarte a ir quitando esas capas de dolor para conectarte con tu ser sabio, con ese Dios interno que todos tenemos. Entonces, déjense llevar por su cuerpo. Otra de las cosas que si tú quieres saber si realmente estás con una persona que canalizamos, que somos mediums, vean la congruencia de la persona. Claro. Porque es muy diferente. A ver, la congruencia, pero no la perfección. Porque luego también juzgamos. Eso no existe. Pues mira, tú también tienes broncas. No, mira, tú también estás. Y pues, o sea, no hay perfección. No se les olvide que seguimos siendo humanos. Yo siempre, es lo primero que les digo, no soy completamente humana. Vivo las nuevas experiencias que tú. Vengo a evolucionar. Tengo miles de cosas que seguir trabajando. Y esa es una de las cosas más bonitas, ¿no? Porque cuando llega un paciente o un alumno o alguien a mí, no nomás sana a la persona. No saben la sanación que tengo yo. Bueno, yo hablo de mí. No puedo hablar de todos los terapeutas. Se me gusta mucho hablar en primera persona. Claro. Que tengo yo al permitirme acompañar a la otra persona. Porque siempre Dios nos ama tanto. Los ángeles son tan inteligentes que te van a mandar al paciente o al alumno que te va a ayudar a ti. Justo en la cosa que tú necesitas sanar. Por ejemplo, hoy di una terapia de la niña interior, ¿no? Entonces, claro, hay mensajes, hay canalizaciones de los ángeles, de las personas que ya trascendieron. Porque pues también se presentan muchas veces y pues también doy muchos mensajes. Y ya cuando terminó la sesión, yo terminé agradeciéndole a la persona. Le dije, muchas gracias por dejarme escuchar este mensaje. Porque me hizo acordarme que estoy olvidando a mi niña interior. Entonces, esa meditación que tan amorosamente me hacen guiar los ángeles que me van poniendo las cosas, al mismo tiempo que yo las estoy canalizando al paciente, las estoy haciendo yo al mismo tiempo. Entonces, es como... Estás circulando esa energía a través de ti, ¿no? Casi siempre termino, la verdad, agradeciéndole al paciente que me haya escogido como guía y acompañante para su proceso evolutivo de sanación, ¿no? Porque todos nos ayudamos, todos somos uno, todos somos parte del todo. Y los guías angelicales, los arcángeles siempre saben dónde tienes que estar, con qué persona, en qué momento, para qué, qué tienes que aprender. Entre más les pedimos ayuda, ellos más se manifiestan. Y se manifiestan, como te dije, a través de números repetitivos, las frecuencias vibracionales numéricas. Dicen muchísima información, el 11-11, el 3-3, el 22-22. Todos los números que vemos en espejo siempre son mensajes arcángelicos. En espejos que se lean igual al derecho. 11-11, 22-22, 33, o digo, no tiene que ser 33-33, con que veas un 3-3. Ok. Sí, la numerología angelical también trae muchísima información, porque ellos, fíjate que hay un dato bien bonito, van a utilizar el medio con el que tú más te identifiques para darte la información. Por ejemplo, si tú eres muy visual, es la clarividencia. Entonces te lo van a mostrar con cosas que tú puedas ver, ¿no? Ya sea las plumas, los números, los arcoíris, las mariposas, los colibrís. Todo tiene un significado. Si tú eres muy auditivo, te lo van a poner con canciones, con personas que lleguen y te digan justo lo que necesitabas escuchar en ese momento, la conozcas o no la conozcas. O sea, es estar atento a todo lo que está sucediendo a tu alrededor. Absolutamente a todo. Volverte consciente de vivir en el presente. Porque si estamos todo el tiempo pensando en lo que fue, en lo que pudo haber sido, en lo que no hice, en lo que no sucedió, te pierdes todo lo que está. Que no nos pasa a nadie, ¿verdad? No, no, nunca. ¿Qué es eso? No, y es la verdad. Ahorita lo que más tenemos que trabajar y lo que más están enfocados los seres de luz es ayudarte a vivir en el presente, en el hoy. Que disfrutes cada cosa. Desde la mariposa que va volando, desde el arcoíris. Todo tiene señales, todo tiene mensajes. Y entre más tú se los pidas, más te los dan. Por ejemplo, si tú eres una persona completamente intuitiva, ¿no? Aunque tenemos los cuatro dones todos, vayan escuchándolos. Pero para ti... A ver, el primer don sería la intuición. La intuición, ¿sí? Voy a ir apuntando para que apunten todos también. La intuición es el famoso melate, lo que sientes en el cuerpo. El que llegas a un lugar y dices, ¡Ay, no! Aquí no. Desde el escalofrío. Muévete. Hay una energía negativa. Existen, sí, sí existen. Ok. Yo no sabes cuántas miles de veces me toca hacer limpiezas energéticas. ¿Qué tal espíritus, almas, entidades, parásitos? Todo eso existe. Claro que existe. Entonces, si tú ves que tu cuerpo te está indicando algo, muévete. Una persona, son vampiros energéticos. No quiere decir que sean malas. ¡Ojo! Vampiros energéticos son una persona que llegas y todo el tiempo se está quejando. Te acabas drenado después de estar con esa persona. Y terminas de que te duele la cabeza, pero cansado, pero no me siento bien. Muévete. O sea, tu cuerpo te habla. El cuerpo es sabe, inteligente. Entonces, tus guías te van a mostrar a través de tu cuerpo, porque es lo que más sientes, que no es con esa persona, que no es en el lugar, que no tienes que ir. Por ejemplo, ¿no? O que no estás en tu proyecto de vida. Que no, que no es el camino indicado, ¿no? O sea, muévete. El segundo, que es la... Pero, ¿cómo no confundirse entre, ¡Ay, me estaré echando yo un rollo mental o es intuición? Pídanles pruebas. Yo siempre les digo a las personas, si tú no lo crees, dile que te den la respuesta o el mensaje tres veces. Y van a encontrar la forma de hacerte sentir tres veces que no es el camino correcto, que no es la pareja indicada, que no es el trabajo que deberías estar. Te van a dar señales de miles de formas. O sea, si estás en un lugar donde no vibras con una persona, en una relación o en una sociedad, qué sé yo, donde no vibras, o sea, tu cuerpo te dice, o sea, de repente dices, es que, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Pues traigo mucho cansancio constantemente. O siento ansiedad. O no sé, o me siento raro simplemente. O que te enfermas de repente de todo, ¿no? De que llegas con la persona o llegas al lugar o llegas al trabajo y ya te enfermaste, ya te sientes cansado, no te puedes concentrar. O sea, sientes como que ahí no rindes. No estás en el lugar correcto. O sea, ellos van a encontrar la forma de decírtelo. Pero ojo con esto. Pongan mucha atención a los cuatro dones porque te puede llegar por cualquiera. ¿Ok? Entonces uno es la intuición, lo que percibes, ¿no? Lo que percibes, lo que sientes, el famoso melate. Esas veces que dices, ay, si yo algo me decía que no, pero ahí voy. Ahí le hice caso, pero ahí voy, ¿no? Sí. Exactamente. El segundo de que les quiero hablar, que ya les dije un poquito, la clarividencia, ¿sí? A través de la visión, lo que vemos puede ser, como les comentaba, cosas que ellos nos muestran. Ya sea que te levantaste y agarraste el celular y viste un texto, ¿no? Pero vete de vacaciones, es momento de descansar, ¿no? Y tú dices, ay, sí, me gustaría irme de vacaciones. Vas manejando rumbo a tu trabajo y una espectacular. Cancún te espera, las vacaciones de tu vida. Y tú, ok, ya van dos, ¿no? Y llegas al trabajo y te dicen, oye, acabo de ver una promoción padrísima para irnos en un vuelo baratísimo, en un hotel padrísimo a Cancún. Y tú, no manches, o sea, ¿en serio? Esto me suena de verdad a que cuántas cosas nos pasan en el día a día que por estar distraídos, no ves, no entiendes, no recibes el mensaje. Entonces, creo que una de las cosas que podríamos empezar a reflexionar ahorita es empieza a estar más atento a lo que sucede. A lo que sucede, a lo que ves, a lo que escuchas, a lo que sientes. Bueno, otra de las cosas, a través de la clarividencia, que aparte de la clarividencia son las personas que vemos, ¿no? A los que ven, a los que ya trascendieron, y al espíritu y la energía, también eso lo puedes ver. Espero que no estés viendo a nadie aquí. No, nomás estoy viendo a tus ángeles hermosos, pero ahorita hablamos de ese tema. Los sueños, a través de los sueños. Yo hablo mucho de los sueños. En el libro de la vida de un ángel en la tierra hay un capítulo exclusivamente para hablar de los sueños. A mí me dice un día, Arcángel Jofiel. Jofiel es el de la sabiduría divina. El que te baja la información. Color amarillo, por cierto. Y siempre está conmigo, ¿no? Porque también ayuda mucho a los maestros, a los que enseñamos. Bueno, Jofiel me dice, los sueños son estados vívidos del alma. Y yo, ¿cómo? Porque yo sueño impresionantemente y yo literal siento que vivo el sueño y que vuelo. Y luego cosas raras. Sí, no, rarísimas. ¿Qué tiene que ver esto? Y yo, ¿cómo? Porque yo le preguntaba mucho de los sueños. Y la clarividencia te hace recibir mensajes a través de los sueños. Lo que soñamos, todo Iván, tiene un significado y un trasfondo. No quiere decir que justo lo que sueñas sucede. Eso se llaman sueños premonitorios. Ahí lo verán los que gusten en el libro. Los sueños siempre tienen un mensaje desde el subconsciente. El miedo que tienes, la cosa que tienes que trabajar, la persona a la que le tienes que hablar, el enfoque que tienes que tener para tu vida. Los ángeles, a través de los sueños, te van a mostrar el camino. Si ustedes se duermen, y les paso este tip, que tienes una duda, no es que no sé cómo solucionar esta situación o qué decisión tomar, dile a tu ángel de la guarda y a tus arcángeles. Y a los arcángeles en general, porque no porque tengas dos arcángeles o tres, solo para ti, pero no te pelan. No, 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 todos te escuchan. ¿Ok? Les pido que me ayuden, que a través del sueño me den la solución para que mi subconsciente pase a mi consciente la respuesta correcta. O sea, tal cual lo expresas antes de dormir. Así tal cual. Y pregunta, pregunta. ¿Qué decisión tengo que tomar, lo tengo que hacer? La pregunta clara y duérmete tranquilo. Ok. Ya sea que te acuerdes perfectamente del sueño o en cuando te despiertes, así se te va a venir la idea. Ok. Es impresionante. Y si no sale a la primera, sí, lo intentan. Ah, claro. Porque a lo mejor necesitamos como reconectar un poquito, Es como el ejercicio. Yo les digo, bueno, si vas al gimnasio una vez al mes, bueno, pues vas a ver resultados un poquito más tardíos, ¿no? Pero si vas dos, tres, cuatro veces a la semana, vas a ver el resultado más pronto. No quiere decir que no te escuchen. Quiere decir que tú todavía no entras a la frecuencia de ellos. Exactamente. Es diferente. A eso iba. Sí, sí, sí. Ellos siempre escuchan, ellos siempre están y te van a responder. Pero si tú sigues dudando y si sigues diciendo es que no es cierta, no existe, no pasa. Está cerrando el canal. Tú lo cierras. Pues acércate tú también. Ellos se acercan. Ellos lo que hacen es que bajan de la dimensión en la que se encuentra. Ellos están en la quinta dimensión. Nosotros estamos normalmente en la tercera. Pero entre tú vas subiendo tu vibración, vas acercándote más a ellos. ¿Y qué pasa? Ellos ahorita ya se acercan más a la humanidad. Ok. Por eso tantas personas ahorita están despiertas. Están viendo así como estos, como que necesitan más ayudita, ¿no? Pero hay otros que sí necesitan más ayuda. Ok. Bueno, esa es la clarividencia. Sí. Vamos a la clari. A ver, perdón. ¿Y las personas que casi no sueñan? ¿Es porque no va por ahí su don? No va por ahí su don, pero no quiere decir que nos sueñen. Todas las personas soñamos. O que no te acuerdas. No te acuerdas. Es diferente. Todas las personas entramos a un estado teta, que es la conexión con esta dimensión, donde muchas veces hasta el alma sale del cuerpo. O sea, a mí me ha tocado verme dormida, literal, dormida. Y estar viendo lo que Sinte está soñando. O sea, ya desde una 3D, ¿no? Es algo muy curioso. Ahorita que dices eso, yo me acuerdo una vez que me pasó que me sabía, salí como tres veces. O sea, la tercera vez que me desperté, o sea, la primera vez que me desperté, pero luego me volví a despertar. Y yo dije, Jorge, ya me... Y luego me volví a... Hasta la tercera vez ya era realmente... Pero yo estaba esperando. ¿Estaré despierto o no? ¿Eso es como esta parte? Es esta parte, porque ya estás en un estado alfa. Y el estado alfa es un estado muy profundo del sueño, donde realmente tu alma ya sale del cuerpo. Y tú puedes viajar, ir a donde quieras. Es más, hagan esta prueba. Las personas que podemos... Ya entran sueños muy profundos, que todos lo podemos hacer. Ojo, por eso les doy los tips. ¿Sí? Cuando se duerman, pídele a tu ser sabio, tu alma y a tu ángel, que no te suelte de la mano. Pero dile, quiero ir a conocer París. Yo lo hice. Te lo prometo. ¿Para qué gastan entonces? Yo me desperté y yo sabía perfectamente, o sea, cómo era el arco del triunfo, la torre Eiffel. Y yo les contaba historias. Y yo decía, ¿cómo pasa eso? Claro, porque tú tienes la capacidad de que tu alma salga del cuerpo. Nunca sale completamente. Ojo, porque si te sale, ya no regresa. Siempre se queda una lucecita ahí conectada. Pero tu ángel y arcángel Miguel, siempre les digo, pide al arcángel Miguel que te lleve a estos viajes, porque estás seguro, protegido y a salvo. Porque es el de la seguridad y de la protección. Eso que todavía no hablamos de ángel, estamos hablando de dones. Pero es que mucha información. Puedes ir al lugar que quieras. Si tú quieres ir a visitar a una persona que hace mucho no ves, pídele que te lleve. Ok. A mí me ha sucedido que me hablan por teléfono un paciente, así, oye, sí, te soñé contigo, que veniste y me diste sanaciones. Y yo, órale, o sea, yo ni cuenta me doy. El alma sí sabe. El alma todo lo sabe. Y hay veces que me ha tocado, o sea, transportarme a través del sueño, ir a darle terapia a otra persona. Pero también lo puedes hacer conscientemente. O puedes ir a visitar a personas a través del sueño. Y te dicen, oye, soñé contigo anoche. Y tú, yes, o sea, sí era yo, ¿no? O sea, también puedes comprobarlo. Por eso les digo, sí se puede comprobar. El tema es empezar a creer en eso, ¿no? O a confiar. A confiar. Porque como dices, creas o no creas, ahí está, ¿no? Sí. O sea, ahora sí que la fe consiste en creer en lo que no ves. Sí. Pero también es muy padre cuando lo puedes verificar. Certezas sin evidencia. O sea, como lo que pasa ahorita que dije de Arcángel Sapkiel, ¿no? De un mensaje de Arcángel Sapkiel, le dije es el color morado, bla, bla, bla. Y de repente, ay, sí es cierto, ya me habían dicho. Y ahí comprobó y tuvo la certeza de que sí es Arcángel Sapkiel quien está siempre con ella, ¿no? Porque hay veces que ellos también te dejan que lo veas para que lo creas, ¿no? O sea, aquí estoy, de veras, veme. Sí, sí soy. O sea, sí soy yo, ¿sabes? Entonces, esa es la clarividencia. La clarisensibilidad, la clarividencia. La otra es el clariconocimiento. Este me encanta, me encanta. Eso nunca lo había oído. Ojo, todos los tenemos. Váyanse identificando, ¿ok? El Arcángel, ay, no te dije. El Arcángel de la clarividencia es Arcángel Gabriel. Ajá. Sí, el de la clarisensibilidad es Rafael. Y el de la clariconocimiento es Jofiel, del que les hablaba. A ver, clarisensibilidad. Ajá, es Rafael. Ah, sensibilidad, Rafael. Rafael. ¿Y el de la intuición? El de la intuición es Gabriel. Ah. Gabriel. A ver, intuición y clarividencia es el mismo, entonces. No, es diferente. Entonces, intuición es Gabriel. Es Gabriel, sí. Luego, clarividencia. Clarividencia, lo que ves, ¿sí? Ese es Miguel. 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 Por eso decías que te lleve a viajar. Sí, que te lleve a viajar, ¿ok? Sí. Y luego, clarisensibilidad. Clariconocimiento. Ajá. Bueno, lo que voy a hablar ahorita es Jofiel. Jofiel. Sí. Y la sensibilidad es Rafael. Ok. Que es el del corazón. Ya. Cada arcángel pertenece a un chakra del cuerpo. Ya. Ese es otro tema. Otro, otro. Ok, pero bueno. Vas a tener que regresar, sí. Las veces que guste, porque de veras hay muchísima, muchísima información. Bueno, Jofiel es el de la clariconocimiento. Todas las personas tenemos recuerdos en nuestra alma, que son los registros akashicos. Akashicos, sí, sí, sí. Jofiel lo que hace es que te ayuda. Por así decir, digo, para algunas personas que nos oyen o nos ven, esos son los registros que se quedan de, por así decir, experiencias pasadas, vidas pasadas. De vidas tras vidas. En la que tu alma ha estado, sí. Todos aquellos recuerdos y sabiduría divina que ya hemos obtenido desde otras vidas, porque la reencarnación existe, porque Dios nos ama tanto que nos permite volver una y otra vez a volver a vivir y a experimentar para seguir evolucionando, ¿no? Sigue aprendiendo, André. Sigue aprendiendo porque la perfección no existe y eso nos da la oportunidad de cada vez ir evolucionando. Cuando ya llegamos a una evolución muy, 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 muy alta, que son los maestros trascendidos, los maestros que nos guían, ¿no? Y hay muchos que ya no regresan, ¿no? Como Buda, Jesús, bueno, es otro tema. Exactamente. Es otro tema. Pero bueno, Jofiel lo que hace con el claro conocimiento es aquellas personas que tú ves y dices, es que no manches, te habla de todo lo que, lo que le digas sabe, lo que le digas te contesta. O sea, ¿por qué? Porque tienen conexión directa con la divinidad, con la conciencia universal. Todos los que bajamos información para crear, pues no sé, inventores, científicos, escritores, simplemente te doy el ejemplo, ¿no? Que dices, el famoso tema de los Simpsons. ¿Cómo puede ser que todo lo que sale en los Simpsons sucede, no? La mayoría de las cosas. Esos escritores tienen el dolor de clar y conocimiento. O sea, no es el nuevo orden mundial, o sea, es más bien esta conexión. Es una conexión. Ya ven, no son parte de la conspiración. Bueno, no lo sé, no puedo asegurar, pero yo estoy hablando desde el don que tienen esos escritores, ¿sí? Esas personas que llegas, por ejemplo, César Lozano. Él es uno que tiene el clar y conocimiento impresionante, porque tiene ese don de siempre tener la respuesta, la palabra y la forma para hablar con las personas. Sí. Con una finalidad. Ojo con esto. Enseñar. Ajá. Transmitir y crear. Sí. ¿Ok? Jofiel hace eso. Cuando tú bajas información. Enseñar, transmitir. Enseñar, transmitir. Miren, es que estoy canalizando. Se me olvidó. Enseñar, transmitir. Y crear. Y crear. La creatividad. Gracias. Eso me pasa muy seguido, ¿eh? La mayoría de las cosas que hablo estoy canalizando. Te llueven cosas. Sí. Estoy canalizando. Y eso es algo muy padre, porque la canalización es, yo les estoy entregando información fidedigna. Que te llega. Eso quiere decir que está llegando en el momento, ¿sí? No es que no lo sepa. No lo entiendo. Como empecé a hablar de César Lozano, me empiezan a decir lo que él está haciendo. Ok. Sí. Porque estoy conectando con lo que él hace. Dile. Esa es la diferencia. ¿Qué está haciendo ahorita? No, no te creas. No es cierto. No llego a tanto y no me gusta meterme en esas cosas. No te creas, no te creas. Se pudiera, pero no es mi línea, la verdad. Bueno, entonces, el clariconocimiento es saber la respuesta, saber la información, siempre que lo necesitamos. Y lo puedes trabajar entre más cosas estudiamos, entre más cosas leemos, entre más queremos saber, informarnos. Esto se va dominando. Todos los dones los tenemos. No se olviden de esto. Solamente hay que trabajarlos. Ya. Y hay que pedirle a tus guías que te ayuden. A potencializarlos. Ok. ¿Sale? Y el último y el más extraño. Clarisensibilidad. No, clariaudiencia. Entonces, clarisensibilidad. Ese era clariconocimiento. Es el mismo. No. No, ok. Clariconocimiento es el que te digo que es todas las cosas que sabemos y es Jofiel. Y luego el de Rafael es? Clarisensibilidad. Ajá. Ok. Ok. Es el sentir. Ya. La intuición es otro. Es el melate. Ok. Y el ver. Bien. Sí. Vamos con el, con el siguiente don. No es el último, pero son de los que les voy a hablar hasta hoy porque hay muchos. Sí, 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 sí. Entonces, el otro es clariaudiencia, que es el poder escuchar, que ese es el que una servidora tiene muy desarrollado y es el uno de los más extraños. Ok. Yo desde chiquita decía, van a decir que estoy loca si les digo que oigo voces, porque eso se puede confundir a que tienes algún trastorno mental o que, pero yo lo que hice fue durante de 20 años, me estuve documentando, me estuve preparando para tener la certeza de cómo dar un mensaje, porque ojo, el ego existe. Sí. Y ahí es, me regreso a la pregunta que hiciste al principio, cómo saber que es una persona que realmente en la que puedas confiar cuando el ego no interfiere. Ok. Ojo con eso. Sí. Entonces, ¿cuál es la prueba número uno? Cuando yo estoy canalizando, si tú no pones atención al momento, no grabo la terapia, me preguntas a 20 minutos después, ¿qué me dijiste? No sé. Sorry, pero, pero no era yo, no era Cintia. Yo te estoy, yo soy el medium, el canal a través de la clara audiencia para darte la información. Ya. Por eso les digo, escriban, graben, pon tu celular. Por si no, ya se fue. Como tú quieras, me puedo acordar de algunas cosas. Ojo, tampoco es como que me quede en blanco, ¿no? Pero no del mensaje completo, porque es una canalización. Ok. Y la clara audiencia, ese es el don cuando ya lo tienes al servicio de la humanidad. Pero también a través de la clara audiencia, los ángeles te dan mensajes a través de canciones, a través de personas que llegan y te dicen exactamente lo que necesitas escuchar, a través de un podcast, a través, porque ellos te van a llevar al medio que tú necesitas escuchar para solucionar el problema. Gentes que están pasando a lo mejor una situación de depresión, de tristeza, de angustia, y de repente se meten al YouTube y de la nada, pum, le aparece el podcast de bien más libre y tú. ¿Cómo? O sea, y te pones a escucharlo. Y ahí encontraste todo lo que tú necesitabas. Los ángeles se encarga de eso. Ok. De darte la información, la respuesta y el mensaje por el medio que tú lo puedas escuchar. Depende qué tan consciente o despierto estés tú para recibirlo. Fíjate que no tanto, porque hay personas que de veras no creen en nada de esto y te pueden llegar y dicen, oye Iván, es que escuché tu podcast y justo entrevistaste a una persona que era la terapia que yo necesitaba, ¿no? Sí, sí me ha pasado. Y eso es porque realmente los ángeles saben qué tienes que escuchar o con quién tienes que ir. Entonces, si a alguna de las personas les ha sucedido de que te hablan de, oye, es que fíjate que yo conozco a fulanito que te puede ayudar, te lo dijeron, pero esa persona es un ángel que le está diciendo a la otra qué tiene que hacer. Porque una de las cosas que yo siempre hago hincapié, y por eso el libro que una servidora canalizó y escribió, se llama La vida de un ángel en la tierra, es que nos hagamos conscientes que existen los ángeles de luz y los ángeles terrenales. Ok. Todos cuando trabajamos en congruencia, en amor, sin juicio, sin juzgar, con esa finalidad de servir al otro, venimos siendo ángeles para alguien más. No quiere decir que seas un ángel con alas. Yo no les digo, no te veas con unas alas, sino si tú le estás dando la mano a tu hermano, a tu amigo, a alguien que ni siquiera conoces, tú no sabes cómo le puedes cambiar la vida. Cómo una sonrisa puede cambiar la vida a alguien. Cómo un tú puedes, como alguien que le ves la cara triste y volteas y te sonríes, se va a acordar de ti todo el día. Y en ese hiciste un acto angelical. Ok. Lo angelical va de la mano con el amor. Ok. Es la misma frecuencia, por así decir. Entonces, si tú sabes cuáles son tus dones, tus virtudes, tus ángeles, tus arcángeles, tus guías, tus maestros, pero sobre todo el enfoque de tu vida hacia dónde vas y vibras en una frecuencia más elevada, tu vida se va transformando. Porque los patrones de pensamiento con los que crecemos, que vamos adquiriendo, eso es lo que transformamos en la terapia. Eso es lo que los ángeles me ayudan. Y es bien lindo, Iván, cuando llega una persona y me dice, es que simplemente tengo una nostalgia profunda y no sé de dónde es, pero he estado un nostálgico años y ya no quiero estar así. Sí. Yo lo que hago en la terapia es, me conecto con el alma de la persona, pido permiso a la divinidad, a sus guías, ángeles, arcángeles y maestros, porque es un equipo espiritual. Ahorita solamente estamos hablando de ángeles y arcángeles, pero tenemos un equipo. ¿Qué es lo que hacen los ángeles y guías de esa persona? ¿Me dan el punto clave que hay que trabajar para poder hacer la transformación, la sanación desde la mente, desde el alma y desde el espíritu para que esa persona pueda evolucionar? O sea, quita, pasarle vuelta a la página, darle vuelta a la hoja, ¿sabes? O sea, eso viene de aquí, es por esto, trabajamos esta parte y pues, entonces la persona empieza a sentirse mejor, a estar más alegre, a ser más próspera, más abundante, a tener el amor, a que a su pareja le va mucho mejor, porque la persona cuando cambia, cambia el entorno. Eso es, o sea, tú no vas a una terapia para, ay, es que quiero que mi marido me trate mejor. ¿Qué estás haciendo tú para que eso suceda? Porque atrajiste a una persona que abusa de ti psicológicamente. Ah, porque mi papá era así. Ah, bueno, entonces tenemos que irnos hasta la sanación del papá para que empiece a transformar su vida y pueden suceder varias cosas, ¿no? De que se aleje de la persona o que ella cambie y automáticamente la persona empieza a vibrar diferente. Ok. O sea, todo es de adentro hacia afuera. Porque ahorita que dices eso, siempre estamos como esperando la respuesta que venga de afuera y todo, pero poco nos damos la oportunidad de escuchar. Y como dices, a veces el cómo te sientes te está hablando, cómo te sientes físicamente, cómo te sientes emocionalmente. Entonces, por ejemplo, personas que hoy en día, yo creo que, o he escuchado y todo, que depresión, ansiedad y todo esto son como que de las cosas más comunes que están sucediendo. Entonces, alguien que nos esté escuchando y que, pues, es que yo, ella está hablando de que si tú tienes claro, yo no tengo ni idea, ¿no? O sea, yo no tengo ni idea de para dónde darle o de por qué me siento así y no le encuentro sentido. El otro día hablaba con una persona que, a su edad, que no es una pequeña, pero tampoco es una mujer tan grande. Este, me decía, es que no, yo siento que ya acabé. Y yo dije, no, me quedan 30, 40 años por vivir y, pero es por esta falta de conexión. O sea, el acercarse a este tipo de mensajes, ¿les puede ayudar? Pero, por supuesto, mira, una terapia de teta cuántico angelical, que es lo que una servidora imparte, no solo va a saber qué te dice el ángel. No. Lo que dice el ángel, te lo dice para que hagas acción en tu vida. Tú no puedes pedir que el ángel venga y cambie tu vida o que Dios venga y cambie tu vida. Él te dice cómo, te manda a los ángeles para que veas el camino, pero el que tiene que accionar es uno. Entonces, una terapia, claro que te va a ayudar. O sea, desde la psicología transpersonal, que también está en parte de mi camino turístico espiritual, como les digo yo en mis estudios. Una cosa es explicarla desde la parte científica y otra parte desde la energética y otra desde la espiritual. Lo que yo hago en la técnica teta cuántico angelical, las junto a las tres. Entonces, le pido a los ángeles que me faciliten el camino escuchando lo que la persona tiene que trabajar. Entonces, yo ya veo si utilizo biodescodificación, constelaciones, teta healing, método yo en energía, cuarzos. Trabajo mucho con cuarzos, por ejemplo. Y ellos me van indicando el camino, me van diciendo por dónde. Todas las situaciones que estés pasando, depresión, ansiedad, miedos, carencias económicas, falta de pareja. Tenemos que ver qué lo está generando, qué es lo que lo está haciendo, que ese trastorno se repita una y otra vez. Muchas cosas vienen de transgeneracional, desde otras vidas. Y ahí es bien bonito porque a veces llegan los pacientes, cuando vas con una clave de que no, pues me quiero comunicar con mi mamá, mi papá que ya trascendió, se hace directo. Pero a veces estamos trabajando, no sé, depresión, ¿no? Porque no puedo quedarme embarazada. Ese es un caso que veo muy seguido, ¿no? Llegan personas, es que no puedo quedar embarazada, no sé por qué. Y en eso se presenta la abuelita. O sea, me dicen, soy la abuela. O sea, que ya trascendió, obviamente. Y me dice, es que yo hice un pacto de que todas las mujeres de mi familia no iban a tener hijos porque los hombres nos tratan mal. Entonces yo eché, por ejemplo, hice una promesa, un pacto, una maldición, lo que sea. Entonces ahí tienes que trabajar con transgeneracional. O sea, con tu linaje materno o linaje paterno para cortar eso. Y desde ahí empezar limpiando de dónde generó para empezar a quitar creencias de que no puedo ser mamá, de todos los tratamientos que hice que fueron fallidos. O sea, muchas cosas que tenemos que empezar a quitar las capitas. Pero sí se puede. O sea, yo les digo que yo tengo cuatro bebés angelicales de personas que decían, no puedo y que ahorita sí. Y no es que Cintia lo haga. Ojo. Ajá, correcto. Ojo con eso. Porque luego dicen, vengo a que tú me sanes. O vengo a que tú... Pues sí. Vengo a que me embaraces. Ah, no, así es otra cosa. No, no creo. Y menos como que... Bueno. Trabajar con energía. Sí. Sí es cierto. Hay mucha energía de sanación. Y muchas personas lo tenemos. Porque la energía todos la tenemos. Porque somos seres energéticos. Lo que hacen los ángeles es ayudar a que nos conectemos a la fuente creadora. Y el que hace la sanación es Dios. Sí. ¿No, Cintia? Sí, sí, sí. En ese momento se conecta a la fuente divina con la ayuda de los guías, arcángeles y maestros que están ahí. Y trabajamos en sanar a la persona. De que se han quitado cáncer, diabetes, personas que entran sin poder caminar con problemas de columna. O sea, claro que todo, todo se puede sanar. Y va en todo es emocional. Sí. Todas las enfermedades son emocionales. O energéticas. O energéticas. Ojo con eso. Entonces, ¿qué hacen los ángeles? Ayudarte a que tu vida sea una vida más plena. Mejor. Pero para trabajar cualquier enfermedad te tienes que ir a la emoción. Sí. ¿Ok? Por eso es bien importante. ¿En qué nos ayudan los ángeles? A que nuestra vida sea mejor. Creas o no están. Pero si tú quieres que tu vida sea mejor, yo te invito a que les digas, échame la mano, llévame con el terapeuta o con la persona. Y yo no estoy diciendo que dejen de ir al médico, porque yo soy fiel creyente de los médicos y admiro a los médicos. Pero si tú estás con una herramienta médica. A los que de verdad les interesa el paciente. Sí, claro. Y ahorita no tienes una idea cuántos alumnos han pasado por mi escuela en la certificación de teta cuántico angelical que son médicos. Ahorita tengo dos. Y yo he tenido la bendición de ayudar a estas personas a que conozcan toda la parte espiritual, energética y emocional. Y no sabes. Entonces imagínate el complemento que hacen. Cómo trabajan con sus pacientes. Claro. Y son muchos, no son poquitos. Bendito Dios. Y cada vez agradezco que son cada vez más y más los médicos que estudian. Es más, una de mis alumnas estudió esto y ahorita está estudiando medicina. Admirable, ¿eh? O sea, de allá para acá y de aquí para allá. O sea, son las dos partes. Porque cuando entiendes también toda la parte física, o sea, sabes dónde está el tuñón, el hígado, el páncreas. Ah, entonces esta es la emoción, pero este es el aparato y entonces este es el medicamento, pero esta es la herramienta emocional. O sea, todo se puede trabajar. Yo les digo que es la nueva medicina. Sí, claro. Cuántica, ¿no? Y cada vez hay más apertura a esto, ¿no? Sí. De la gente que empiezan como a buscar más respuestas. Y hay muchas herramientas que se usan para la terapia, no nomás en Los Ángeles. Los cuarzo, las orgonitas. Por ejemplo, yo uso mucho el aparato cuántico de Healy. También lo uso en las terapias. ¿Qué es el aparato cuántico? Ay, es un aparato, no tienes una idea. Es un aparato que se creó con Nikola Tesla, que él lo predijo, ¿ok? Y empezaron a trabajar las frecuencias cuánticas. Se trabaja toda la parte física, emocional, energética de la persona. Es un aparatito, así chiquitito, blanco. Que hasta dices, achi, a poco. O sea, yo cuando lo vi dije, ay, no manches, o sea, ¿cómo? No tiene su unidad. Tiene toda la programación cuántica en frecuencias y en vibración para ayudarte a mandarte exactamente las ondas vibracionales que tú necesitas para cualquier situación física, ¿ok? Energética o emocional. Te hace una lectura. Quien quiera haga sus pedidos aquí. Sí, quien quiera, yo también soy distributora de gile aquí en Guadalajara. Realmente yo lo recomiendo ampliamente y yo lo utilizo en mis terapias. Yo conecto el gile y le pongo el nombre de la persona, la fotografía y hace un escaneo. Hace cuenta que te acuestas en una cama cuántica, que yo sí tengo camilla, porque los conecto a códigos, a cuartos, a todo, y les pongo el gile. Y lo que hace el aparatito es que, aparte de lo que me dicen los ángeles, te hace una lectura perfecta y te dice en qué porcentajes estás de agua, de sangre, de todo. Es una lectura impresionante lo que hace gile. Y ya que te leyó, no nomás te lee, te manda las frecuencias necesarias. Entonces, imagínate, en una terapia tú estás acostado con códigos que trabajan en los sistemas, con los cuarzos, con la meditación y el gile. Son frecuencias, se dan a distancia. Pero si está el paciente presencial, si hay pulseritas que se ponen, por ejemplo, por la gente que llega con dolores de espalda muy agudos, les pongo los chuponcitos que trae el mismo aparatito y hasta se siente la frecuencia, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que ya ahorita están, pero el gile es lo último que hay. No tienes una idea de lo mágico que es ese aparato. Y este tema de a distancia, ¿cómo? De repente uno dice, ¿pero cómo a distancia? O sea, ¿cómo? O sea, por Zoom. Claro, yo doy terapias por Zoom en todo el mundo. Explícanos un poquito por qué sí funciona, aunque no esté la persona ahí. Porque uno dice, bueno, pues ya vi que me puso el aparatito, ya vi que me puso los cuarzos, esto. Pero si no estoy ahí, pues, ¿cómo? Mira, somos energía, Iván. Todos somos energía. Y si tú pides permiso a la divinidad para conectar con el alma de la persona, haces la lectura en cualquier parte del mundo o donde esté la persona. Los ángeles son omnipresentes. Están aquí, allá, en todos lados. Ellos te hablan, ellos están ahí. Si yo le pido ahorita, en este momento, a Arcángel Uriel, que es uno de los ángeles que siempre están contigo, que te acompañe de a partir de hoy a todos tus viajes, que te cuida, que te proteja, que te lleve por los caminos indicados, y tú se lo pides, o sea, lo podemos hacer en una terapia, pero tú ya estás consciente de eso, eso funciona y lo sientes. La energía y la frecuencia viajan como el internet. Sí. Sí, el internet no lo ves. Todo el mundo llega a un restaurante y te dice. ¿Cómo va mi foto de mi celular a tu celular y ahí llega? Y ahí está. O sea, tú llegas a un lugar y dices, ¿dónde es el internet? ¿Me da la clave de internet? Todo el mundo es lo primero que preguntamos. Casi siempre y más los chamacos últimamente, ¿no? Entonces, no lo vemos. O sea, nosotros los chamacos, ¿verdad? Claro. Los chavitos como nosotros. Sí, de mí. Sí, claro que no. Somos jóvenes y bellos. No lo vemos, pero sabemos que está y funciona. Y te llega la foto, y te llega el mensaje, y te llega la canción, y todo, ¿no? Claro. Es exactamente lo mismo. Ok. La frecuencia vibracional de sanación viaja a través de ondas magnéticas y la sanación llega, estés donde estés, porque lo que lo intenciona es la fuente creadora. Ok. Desde ahí trabajamos. Esa es la fuente creadora. Oye, Cintia, y así como primeros pasos, ¿no? Para los que, pues, oye, me gusta esto, me suena, pero ¿cómo empiezo así como cosas prácticas que puedo hacer en el día a día como para empezarme a conectar con la energía de mi ángel? Claro. Primer paso. Ábranle su vida y su corazón, como les dije. Ángel de mi guarda, ángeles y arcángeles, les doy permiso de luz. Les doy permiso de que a partir de este momento me guíen, me acompañen, me den mensajes, señales y respuestas. Trabajen con mi energía, con mi mente y ayúdenme a ir siempre por el camino más sencillo, que es el del amor. Uno, no tienen que ser exactamente estas palabras, pero es la intención, ¿sí? Otra cosa que podemos hacer, tengan un espacio en su casa. Yo les digo un altar angelical. Ok. No es que tengas que tener una imagen de un ángel. Ten una vela, un incienso, unas flores. Conecta con los cuatro elementos. Porque siempre que estás conectado con los cuatro elementos, estás en equilibrio. Por supuesto que si quieres poner una imagen de Jesús, de María, de un ángel, adelante. O sea, es un altar, ¿sí? Y cuando tú quieres hacer peticiones, vete a tu lugar especial. Vete ese espacio. Lo que va pasando es que cada vez se va aumentando más la energía en todo tu lugar. Ok. Y después en tu casa o en la oficina o donde tú lo pusiste. Hay muchas personas que siempre tienen un arcángel Miguel. No sé si te ha tocado ver que llegas a casas o a oficinas. Pues no viste el que tengo acá afuera. Por eso te digo. Arcángel Miguel. ¿Por qué? Porque Arcángel Miguel protege. Sí. Y no es que la imagen te proteja. Es que tú ya tienes la energía y la frecuencia de que Arcángel Miguel te está protegiendo. Y está librando ese lugar de cualquier mal, ¿sí? Ok. Y eso sucede. Es la intención con la que lo hagas. No se trata de adorar imágenes. Ojo con esto. Las imágenes no se adoran. A lo único que se le adora es a Dios. Claro. Pero sí te recuerda una imagen de Arcángel Miguel que te está protegiendo. Y si tú les dices, este, aquí estoy. Yo, por ejemplo, llegas a mi consultorio y tengo un montón de ángeles porque me encantan. Claro. Y yo llego y les digo, hola chicos, ¿cómo están? Ya llegamos, vamos a trabajar. Y cuando me voy, les encargo el depa, ¿eh? Y mueven las alitas. Y a algunos que les digo, órale, vámonos. Por ejemplo, ahorita que venía para acá para la entrevista, yo, vámonos a chambear porque tenemos mucho que hacer. Entonces se vienen los que se tengan que venir y se tienen que quedar los que se tienen que quedar. Ellos saben. Ok. Porque hay ángeles para todo. Del amor, de la felicidad, de la paz, de la compasión, de la sanación, de la alegría, del gozo, de las relaciones sexuales, de la pareja. Hay ángeles para todo. Ok. Para todo. Y cuando tú los vas conociendo, que esa es una de las cosas que yo les invito. Si te gusta ese tema de sanación, porque no es solamente ángeles. Ellos te van a ir abriendo el camino. Así empecé yo. Yo empecé como angelóloga. Y ahorita trabajo con cuántica. ¿Por qué? Porque dicen, ah, este nivel ya lo pasaste. Pasa el que sigue. Ya lo pasaste. Pasa el que sigue. Y ellos te van indicando el camino. Entonces, cuando tú te adentras en ti, en tu autoconocimiento, te va llevando al camino de la sanación, del amor, de la frecuencia de paz, que es la finalidad a la que tenemos que llevar. Porque hay una canalización que recibí de Metatron, que mucha gente habla de Metatron y dice, ay, qué miedo. No, hombre, Metatron es el arcángel de la creatividad, de la creación, de los nuevos proyectos, del universo. No, no me sonaba antes a los transformes. Sí, no, no. Metatron te conecta con todos los arcángeles. O sea, tú cuando ya conectas con Metatron es porque ya conectaste con todos los demás. Sí, la verdad, sí, yo les digo, la gente que nos guiamos por Metatron, de hecho, mi escuela, el símbolo es el cubo de Metatron, el logotipo de mi escuela. ¿Por qué? Porque todas las personas que conectan con la energía Metatron, oye, María, perdón. Ya llegó. Ya llegó, gracias. Eso pasa con Metatron, pero es que es real, es una energía así, ¡fum! Sí. Los que nos estén viendo van a decir que qué raro, pero es que sí sucede, se sienta la energía, y es una energía tan fuerte y tan poderosa de Metatron, su nombre significa quien como Dios. Él ayudó a Dios a la creación. Fue el primer arcángel que Dios creó. Ok. Y de ahí, ¡fum! Siguieron los demás. No es que sea el más importante. Ojo, todos son importantes, todos son, tienen dones y virtudes especiales, pero Metatron te conecta con el don creador. Cuando tú ya estás en un nivel de que dices, la magia, manifiesto, el poder de atracción, Metatron es porque ya te está guiando, te está guiando, y se siente una energía fuerte, ¿sí? La energía Metatrónica es una energía tan poderosa que transforma universos. Ok. Él trabaja con multiversos. Es un tema muy bonito, pero yo los invito, simplemente, dejan que ellos los guíen. Ellos saben en qué nivel estás y hacia dónde tienes que llegar. Y simplemente es abrirte a la posibilidad. De sanar y de evolucionar. Aunque la mente te diga, no es cierto, tú dale, ¿no? Sí, porque la verdad es que la mente te juega en ese sentido en contra, ¿no? Y para la mente, Zabt Kiel, Zabt Kiel es rayo violeta, es el que te ayuda a controlar la mente. A todas las personas que tienen altos y bajos emocionales, que de repente son eufóricos y luego tristes y luego no saben qué quieren de su vida. Zabt Kiel ayuda a que equilibres la mente, a que transformes emociones, a que estés en equilibrio. Cada uno de ellos tiene un don y una virtud. A lo mejor tú no vas a saber qué arcángel te va a ayudar para el estudio, pero tú dile, arcángel de los estudios, ven, ayúdame. Ok. A lo mejor después ya te enteras que es Jofiel, o Zabt Kiel, o Miguel, o Rafael, o Chamuel, o Sandalfón, o Nataniel, o Janiel, o Arrael. Ya no sé si te vuelves a decir. Es que hay muchísimos. Claro. Podría pasarme horas hablándote cada uno de ellos. Sí. Pero no los quiero adelantar. Solamente pidan que los guíen y ellos van a saber siempre de qué forma darte el mensaje y la señal para que tu vida sea más amorosa y vibre en una paz que te lleve a sentir felicidad todos los días. Esto me lleva entonces a decir que si volteamos hacia nosotros, que si creemos en esta energía, que somos al final energía, que si creemos que están estos seres acompañándonos, nuestra vida se puede volver mucho mejor. Ay, pero increíblemente mejor. No tienes una idea. En todas las áreas, ¿eh? Todas las áreas de la vida mejoran. Todas. Entonces cualquier persona que nos está viendo, escuchando, que sepa que hay una posibilidad a través de esa conexión, ¿no? Siempre hay una salida y la salida es la del amor. Y ellos siempre te van a llevar al camino del amor. Ok. Siempre. Tu libro, La vida de un ángel en la tierra, ¿dónde la gente lo puede encontrar? Que veo que está completísimo, tiene demasiada información. Hablo de todos los arcángeles. Además está muy bonito para los que están en YouTube. Aquí lo muestro para que lo vean. Un montón de herramientas para cada tema de la vida. Los arcángeles. Les voy platicando desde mi experiencia personal humana, porque somos humanos, ojo, cómo se fueron presentando los ángeles. Y les voy hablando de ellos, de las multidimensiones, de los sueños, de cómo sanar, por ejemplo, la relación con nuestros hijos, con nuestra pareja. ¿Cuáles son las almas gemelas, llamas gemelas, parejas de alma, parejas sagradas? Toda la información que una servidora ha estado canalizando, canalizando es bajando de la fuente, yo se las entregué aquí. Es un libro muy grande, la verdad. Tiene mucha información, pero tiene todas las herramientas. Siempre que quieras resolver algo, yo les digo, no es la Biblia, porque ahí es donde están todas las respuestas, ojo. Pero aquí hay herramientas que te pueden ayudar a que tu vida sea más fácil y más sencilla. Entonces, ¿y la gente dónde lo puede encontrar? Está en Amazon. Ustedes nomás pongan la vida de un ángel en la tierra. Llega a todas partes del mundo. Bendito Dios. Así que lo pueden encontrar ahí. Y pues, se los entrego con mucho amor para que su vida se vuelva más amorosa. Y para que vayan por el camino más sencillo. Antes de cerrar, ¿hay algún mensaje ahorita que te diga como que la gente diga, no manches, me lo mandaron? Algo que ahorita te digan para la gente que te está viendo, escuchando, ahí te va. En este momento pido el mensaje que más necesite tu alma el día de hoy. Si tú estás escuchando, este mensaje es para ti. No hay nada que te pueda detener. No hay nada que no puedas resolver. Solo voltea a verte a ti. Piensa que todo es posible cuando lo haces con amor y desde el amor. La iluminación es el camino más sencillo. Despierta, abre tus alas, expande tu luz y sobre todo recuerda que siempre estamos guiando tu vida para llevarte a un camino más sencillo y mejor. Esa experiencia que te está tocando vivir no es el fin del mundo. Es el principio de tu transformación. Es algo que te ayudará a ver realmente quién eres, a encontrar todo aquello que tienes que conocer de ti mismo. La luz y la oscuridad son parte de ti. El pensamiento positivo y negativo es parte de ti. No dejes que el ego te domine, que el miedo te detenga. Confía en la luz divina del Creador porque siempre está aquí para ti. Hoy tienes la posibilidad de transformarte y transformar tu vida y de hacerlo mejor. Recuerda que el camino es más sencillo cuando crees en ti y cuando volteas a ver a tu Creador. Con amor, Arcángel, Metatron. ¡Guau! ¡Aplausos aquí en el estudio! Eso pasa cuando llega Metatron. Muy bonito. Cintia, ¿dónde la gente te puede encontrar? Si quieren consulta, si quieren alguno de tus talleres, tus certificaciones, ¿dónde te pueden encontrar? Claro que sí. Bueno, me encuentran en las redes sociales como Cintia Ramírez ME, que es maestra espiritual. Tengo un canal de YouTube también, que es Cintia Ramírez Angelóloga. Ok. Y cualquier situación que necesitan resolver para una terapia, alguno de los cursos que doy, que por cierto estoy por empezar la certificación para ser terapeuta con la técnica teta cuántico angelical el 18 de octubre, a quien esté interesado, pueden mandarme un mensaje de WhatsApp para citas o para cualquier clase o certificación, al 3310-3037-41. Es de México. Y si nos están escuchando en cualquier parte del mundo, que también pueden hacerlo porque todo es online también, nomás ponganle el 52 antes. Más 52. Más 52. Otra vez. 3310-3037-41. Y ahí una servidora personalmente contesta. Solo les digo, ténganme paciencia. Claro. Porque cuando estoy dando una terapia, pues estoy enfocada en la terapia. Permíteme, ¿no? Pero siempre contesto. También tengo página web y ahí están todos los cursos que hago. Perfecto. Es cintiaramírezangelóloga.com. Ok. Ahí se pueden meter y ahí pueden meter. Las redes sociales cintiaramírezme. M. Y la primera I es Y. C-Y-N-T-H-I-L-A-R-M.E. En Instagram, en Facebook, en TikTok y en YouTube. Cintia Ramírez Angelóloga. gelóloga. Perfecto, pues síganla, vayan a sus redes sociales, vayan a su página, porque de lo poco que yo he convivido con ella, me tiene realmente sorprendido de los mensajes que llegan hace ratito antes de grabar, llegó uno así de ¿qué? ¿de dónde llegó? Pero bueno, Cintia, muchas gracias de verdad por haber aceptado y espero que pronto regreses porque hay mucho más que compartir sobre esto. Y de verdad, los que nos están viendo, escuchando, contáctenla, hagan una cita, está siempre un poco saturada, pero estoy seguro que llegue el momento que los puede atender y si no, tomen alguno de sus cursos, porque les va a ayudar muchísimo. Y con esto, bueno, pues vamos terminando. Gracias de nuevo, Cintia y a los ángeles que nos hayan acompañado. Mira, algo te digo, ya te dejamos lleno de ángeles aquí. Si llenan, ya no se van, ¿eh? Ok, perfecto. Gracias. Bueno, gracias, gracias a ti que nos estás escuchando. Si estás a través de Spotify, no olvides calificar el podcast ahí en las estrellitas de Preferencia con 5. Y si estás en YouTube, no olvides suscribirte y dejar tus comentarios para que los ángeles lleguen a tu vida. Gracias, infinitas gracias y no olvides que me encanta que estés aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!